Música Tras esa montaña en un bosque de niebla puedes ver Como surge un aroma de un café y una canción sencilla ¿Qué te va a contar que aquella tierra es más que una verdad? Que la vida es muy corta para estar lejos de ti Sevilla Es Sevilla, sí, la quiero yo, la de las poesías Sevilla, sí, la del café, la del hermoso atardecer Y lo que soñarías ¡Gracias! ¡Gracias!